Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor dorando las arenas Donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas Donde el fuego se hace amor, el río es hablador y el monte es el bar Hoy encontré un lugar para los dos en esa nueva tierra América, que es América Todo un inmenso jardín, eso es América Cuando Dios hizo el E.T. pensó en América Cara nuevo atardecer, el cielo empieza a arder Y escucho el viento que me trae con su canción Una queja de amor como un lamento El perfume de una flor, el ritmo de un tambor En las praderas, danzas de guerra y paz De un pueblo que aún no ha roto sus cadenas América, que es América Todo un inmenso jardín, eso es América Cuando Dios hizo el E.T. pensó en América América América, que es América Es América Es América Américo, que es América Américo, que es América Américo, que es América